Muy buenas chicos, bienvenidos a otro video de TLTN y aquí Triple H Otro video nuevo después de un mes sin video mío, no Solo cooperando con el Mario Vamos a jugar Mega Man X, uno de mis videojuegos favoritos de toda mi vida Bueno, más de mi infancia Y pues, vamos a darle Tengo pensado vencerlo en este video Si no llego, pues Si no llego, pues me salgo de TLN Me voy a vencerlo en este video No, demóneme ¿Qué pasa? ¿Qué buenas? Maldito Saben, no he subido video porque Más que nada, cuestioné Pues, de cuarentena, ¿no? Cuarentena Oh, maldito sea O, más bien Puedo ser sincero Tenía videos grabados Pero No sé, no tenía ganas De grabar nada No estaba de humor Pero sí, sí Maldito sea Y pues, ahora que De la nada Menos ganas de ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué ves? ¿Qué me ves? Pedazo Maldito imbécil ¿Qué tipo de derrotarme? A ver Aquí llega Mi amigísimo Cero Vete, maldito Vete Cobarde Cobarde A ver Creo que no soy poderoso Como para ganar Evidente no Evidente no No eres bueno X No puedes esperar Derrotarle Él es una máquina De guerra Ok Recuerda Aún no alcanzas Tu poder total Se supone que Mi poder total Es cuando tengo La armadura Para los que no Conozcan el juego Por si acaso Tengo que buscar Unas piezas De una armadura Con esa armadura Me hago más poderoso Y más fuerte ¿No? Por ejemplo El casco O el parte del casco Como que Rompo No sé Paredes Y todo eso Yo esperaré Y buscaré datos En cuanto pueda De la fortaleza De Sigma Sí, sí Y para que no sepan Sigma es el malo Pablito O sea Buena suerte X Gracias amigo Ok Se supone que Este es un código Oh El código Este es una contraseña Que Que si En aquí entonces ¿No? Si apagabas Tu Tu Nintendo No tenías Como guardar El progreso Entonces Para que continuaras Así como estabas Tenías que poner Este equipo Y Ah Que Dios No en todos Se consigue una pieza Una rata Porque Están escondidas En diferentes lugares Solo son como Cuatro piezas ¿No? A ver Las botas Las botas Las voy a encontrar aquí El pecho La pechera Es El 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 buster La kiss buster Y Un más Y el casco ¿Cierto? Son como Trabajo Llegaste X X Yo te doy la aptitud De elegir tu destino En la vida Y yo espero Que tú elijas Un mundo En donde haya paz Pero ahora veo Que tú estás Destinado A pelear Pues creo que Todos necesitamos Tener a un campeón He escondido Cápsulas Como estas A las partes De las rodas Como le dije Al verlas Usarlas Vas a poder Incrementar Tus esfuerzos Mucho más De lo que Se Ha visto Sube a esta Cápsula Y recibirás Aceleración A tus pies Siendo más Veloce Ok Suerte X Gracias Muy bien Se supone que Cada Pieza La moda Me da como Una modificación ¿No? Como Como explico Un Un Level up ¿No? Un Un Bust Por así decirlo Por ejemplo Las botas Me da más velocidad Puedo Como si dice Deslizarme Por el suelo ¿No? Más fácil Para mí Llego más rápido Uh Ah Para los que no se sabe La historia Proseguiré Proseguiré En el En el mapa Eh Para los que no se Sabe la historia El doctor Que me acaba De las botas Está muerto Si qué nada que hacer Alrededor de 500 años en el futuro Fue construido Y estaba apagado Y lo checaron Y se despertó Y se prendió Se supone que él No creó al Mega para destruir el mundo Pero en caso de que necesitase Una armadura para defenderse Para defender al No sé qué, me acuerdo Ocuparía Piencias de una armadura que él dejó escondidas Por todo el mundo Con eso un Mega Mamá Para pelear contra sí Porque Sigma Creó un virus Se llamaba Brick Que hace todos malos Wow Qué buena historia Ahorita se me la apagará Es marita gorda Ven gorda Ven, ven, ven Deslízate como quieras Marita gorda Ok A ver Marita explore A ver Marita gorda Saca todo lo que quieras ¿Qué? ¿Me la vas a tirar? ¿Eh? ¿Eh? Tira tu dientecito Ah, me congeló Uy Ah, maldito Maldita gorda Maldita gorda Se puede, se puede Se puede ganar Tengo poca vida No importa, no importa Vamos, vamos Vamos Vamos, Marita gorda Vamos Vamos, vamos Vamos Marita gorda Nunca voy a poder Ser bueno en un juego Por más que lo juegue Ven, maldita gorda Ven Maldita gorda Disculpen si estoy Medio callado Pero Ocupo tanta Concentración En serio Con el primer jefe En nivel 1 Maldita sea Subí mi man Mira Hasta un Perro sin patas Fue mejor que yo Ah Estos niños Cinco años Me gana Uuuh No, que decepción Caramba Uuuh 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 Ah, sí me pegó No me tiré Ahí que me Ven, ven Oh, ya Aaaaa Maldita Cómo me estresé Por el primer nivel Uuuuuuh Uuuuh jajaja Ooooo Taro Taroo 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 Tom Iuuh Juuuuh all Ah También se me olvido Cada vez que vences Un monstruo Como si sea un jefe Le dan Su habilidad En este caso Como era un pingüino Yemi Le dan la habilidad Pensar copos De ñi Oh, este, este es el Spark Madrid, el Madrid es un buen jefe, y la rola, la rola, o sea, la música, oh, elegante, o sea, lo más que me ha gustado de este juego, todo Mega Man X, son sus rolitas, las rolitas que ponen de fondo, por cada jefe, oh, elegante. Creo que me va a dar un orgasmo por, por escuchar la música, ok. ¿Cómo, cómo que no le di? ¿Cómo que no le di? Un toque y me mata, un toque y me mata. No, 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 no Y quedé atrapado Te va a pegar Te va, uy, no me pegó Me casi me pega Aquí, ay, uy Uy, chaval Uuuuh Sin un toque, papá Sin un toque Qué bueno, qué bueno Ah, decía Ah, pero pues, fácil, ¿no? Como saben, las otras habilidades de otros jefes Es la habilidad de otros jefes Así que Supone Que la habilidad del pingüino Es la delidad De este chango eléctrico De este chango Y yo nomás tengo que hacer esto 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 Y me mato Claro, claro Me tuve que matar Pero pues Tiene una rayita, ¿no? No importa Estoy, puedo seguir con la vida Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, casi, casi, casi No más disparo Uh, se cubrió Bueno Ya le gané Inteligente, ¿no? Y Sí Muy bien Ah También se me olvidó Los corazones Que ahorita me encontré Anteriormente Se supone que me alargan la vida O sea, me dan más vida Me sube la barra que ven, ¿no? Se aumenta Se supone que me da más vida Y Hay corazones en todos Ahí sí, en todos los mapas Hay corazones Menos claro Con 5 contra 5 Y Lo que voy a encontrar Estos tanques Guardan vida Cuando agarro vida de más Estos me ayudan A cuando ya pierda vida No tenía que buscar vida Y esos tanques Que además se daban vida Que ya tenía de más Eh Regresa Todo, ¿no? Todo De una parte Y hay 4 de ellos En todo el mapa Ah, maldito así Y espero Que sea fácil Para mí Encontrarlos Ok Creo que Si se me haya escuchado Vidas Pero pues Muy buenas historias Al fin y al Aquí está Otra cápsula Si me voy a decir Otra parte De la armadura Y si no mal recuerdo Este Es un casco ¿Sí? Sí Es el casco Y jaja ¿Ven? ¿Ven la diferencia? Puedo destruir estas Realmente no sé qué sean Pero estas No son rocas Estas cosas Puedo destruirlas Con la cabeza Sí Tengo la cabeza Bien dura Ah, maldito sea Maldito sea Ah, podría hacer esto Ah, le di Jaja Marito imbécil Uy, me dio Ah, sí Marito gay Ven, ven, ven Ven, ven Ven, ven Ah, sí me dio Ya ve Este sí ocupa Concentración Ya le gané Ya derrotamos todo Según yo Según yo Voy a agarrar Cualquier de estos dos Vamos a ir por esto Uf Muy bueno chaval Serialmente no quiero No quiero hacer este video Tan largo Y pues si me tumbo Un rato Voy a tener que hacer Dos partes De esta cena Muy bien Muy bien No 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 Uhhh Buena, buena, buena Buena, perdí que... Puta madre Le decía enseñar algo arriba, pero... Pero me golpeé la maldita paloma esa, lo que sea, lo que sea que haya sido ¿Quién es? Ah, sí, como os dije, la habilidad de otros jefes es la habilidad de otros Así que... La habilidad de este Maverick Pechanguito que acabo de destruir Es una habilidad de este ¿Cómo estás a defender? No Me va a matar, me va a matar Me va a matar Por ser imbécil Uhhh, sí lo destruí, gracias al tanque, ven El tanque es inmordial chavales El tanque es vida El tanque Lo es todo Muy bueno, muy bueno Sinceramente, muy bueno Bueno, vamos por uno último, ya que... Llevo como... Una hora grabar, ¿no? Una hora Así que... Vamos a ir por... Nuestro querido amigo elefante Los que nunca llegan a olvidar Vaya, qué duro, ¿no? Como les digo, este juego tiene buenas olas Neta, neta Hasta... Las tengo de toda ella Ah, aquí arriba Viene una parte de una armadura Así que... Está un poco difícil agarrarla Así que... Voy a intentarlo, ¿no? Voy a intentarlo Aquí vamos Casi Ay Uy No No ¿Cómo? ¿Cómo? No, no puede ser No puede ser que... Ya no me voy a subir Ya no voy a... Inteligente, ¿no? Uy Uy Pero eso que miedo Ahora sí Otra vez Otra vez aquí Vamos a concentrarlo Vamos a pasar bien Vamos a pasarla bien Muy bien Muy bien Muy bien, muy bien Ya vamos con el elefante Ya Uff Segunda vida de este man Es... Esto Ok Vamos, vamos, vamos Si se puede Vamos Vamos, vamos, vamos Vamos Uy, Lukan, se nota Muy bien, muy bien, muy bien Muy bien Se supone que este elefante era de fuego Pero no sacó nada de fuego Así que Me va a dar su habilidad Ok Como perdí una pieza Vamos por ella Vamos por ella Vamos por ella Otra vez Sí, sí, otra vez No sé cuánto me costará editar ese video No sé cuánto No costumbre editar Pero bueno Otra vez Uy, no te caigas No te caigas Uy, casi vieron Por un pelito Muy bien, doctor Yo sé lo que me dé La X-Buster Ok Muy bien Se supone que estos son los brazos La X-Buster, ¿no? Y Se supone Que aumenta Que tiene otra carga, ¿no? La carga 1 La 2 Y la morada es la 3 Y se supone que quita mucho Pero bueno Voy a ir Intenté vencerlo en este video Y No me voy a llevar la vida venciéndolo Pero Hicimos un gran progreso, ¿no? Vencimos a 1 2 3 4 5 2 3 4 5 jefes 5 jefes vencidos Ya Ya con eso salgo Ya hicimos algo No sé si Vayas a tener Hasta una parte Lo más duro es que sí Pues Cuarentena, ¿no? No me ocurrió Y ahora que tuve un tiempo Un poco Sin hacer nada Pues decidí grabar Muy bien Creo que Que esto va a ser todo por hoy Suscríbanse al canal de TLEDN Dejen like si les gustó Espero Comenten aquí abajo Qué es Lo que están haciendo en esta cuarentena Para desaburrirse Para ya sea para desaburrirse Para Para hacer las tareas De línea Para lo que sea Qué están haciendo en esta cuarentena Muy bien De mi parte es todo Te despido Yo soy Triple H Y esto fue De leyendo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!